¿Cómo se puede demostrar el mecanismo de filtración glomerular? ¿Cómo se puede demostrar el mecanismo de filtración glomerular? La disminución de las nefronas tendrá menor capacidad para reabsorber ese 99% de la glucosa y si existen fármacos que actúan sobre este mecanismo de reabsorción del tubulo proximal de la glucosa, pues tendremos menos posibilidad de reabsorberlo. Por lo tanto, la disminución del número de nefronas o disminución del filtrado glomerular no va a suponer ningún mecanismo tóxico de los ISGLT2, que únicamente al haber menos nefronas funcionando habrá menos capacidad de bloquear esa reabsorción fisiológica y por lo tanto habrá menos glucosuria y menos efectividad del control de la glucemia. Por lo tanto, los ISGLT2 no son nefrotóxicos, no interfieren y lo único que ocurre es que en pacientes con filtrados reducidos tienen menor capacidad de reducir la hemoglobina glicada.